A los 17 años, doctor, me hicieron una esterectomía total. Me dicen que yo no produzco estrógenos. No, ya no. ¿Qué desierto es y qué pudiese hacer? Hace tiempo, desde ese momento, no me instruo. Mira, mientras un médico puede evitar, vamos a meter un chin con los médicos. Métase, métase. La verdad es que venimos cometiendo muchos errores. A lo largo, todos. No voy a simplificar a nadie. Venimos cometiendo muchos errores. La alta tasa de esterectomías innecesarias que nosotros hemos visto en los últimos 20, 30 años. Y no ha sido innecesaria por la situación en el momento en el que le hacen la esterectomía, que casi siempre está ligada o a un sangrado muy anormal o en el caso de una joven de 17 años. Asumo que puede estar relacionada a un embarazo ectópico que generó un sangrado masivo o a un embarazo intrauterino que quizás rompió el útero. Porque del punto de vista hormonal es muy difícil. Pero lo que venimos haciendo mal, la cantidad de esterectomías que te dicen, yo le saqué el útero pero le dejé los ovarios. Eso es un disparate. Los ovarios, después que tú saques el útero, tienen una vida útil de no más de tres años. Pero adicional a eso, las hormonas que se producen en los ovarios necesitan del útero para convertirse, activarse. Entonces, tú le estás dejando el ovario para que produzca hormonas inactivas. Toda la mujer que tiene una esterectomía, en su mayoría tiene una inactividad hormonal. ¿Y por qué digo nuevamente con los médicos? Porque también los urólogos también dicen que la testosterona aumenta el tamaño de la próstata. Ok. Eso se ha oído perfectamente, ¿verdad? Sí, muchísimas. Dime cuántos muchachos de 20 años tú conoces con la próstata grande. Si fuera la testosterona la que aumenta el tamaño de la próstata, ¿en qué edad un hombre produce más testosterona? ¿En esa edad? Entre los 18 y 25 años. ¿Cuántos muchachos de 25 años tú conoces con la próstata grande? No.